...el olvido del gobierno nacional frente a nuestro accionar en la guerra de independencia nacional. Es decir, estamos con esta ley rompiendo las penumbras del olvido. Yo creo que es muy importante porque por primera vez en el llano colombiano se reconoció un municipio como patrimonio histórico en la guerra de independencia nacional. Y eso hay que seguirlo promoviendo. Pero hoy en el discurso marca yo decía que no quiero nombrar a todos los hombres que participaron. Nombré cerca de nueve mujeres que fueron heroínas aquí en la guerra de independencia nacional, pero que el gobierno nacional, la historia, las abandonó y las olvidó. Tenemos la presentación buena hora en la vida aquí en el caño del Barajuste, a Susilada Empores y otro poco de mujeres. Y hay que reivindicar a las heroínas, no solamente a los hombres. A Ramón Lato yo ya me encargué de reivindicarlo, de ponerle biografía. Ahora que estoy estudiando la biografía de presentación buena hora. ¿Del fin cuál fue la participación de Trinidad en esa justa libertadora? Pues fue casi todo, porque aquí nació el Ejército Libertador, el Ejército de los Llanos de 1811. Y fue de Ramón Lato y las guerrillas de Juan José Molina y Francisco Medillo las que lograron escuchar a los españoles de aquí, de la tierra casanareña. Gracias a eso, esta tierra fue libre. Y al ser libre, el Ejército Libertador que organizó Bolívar, con el Ejército de los Llanos, logró ingresar por Canzanares para poder acceder a la capital de la Nueva Granada y romper el yugo español. La verdad yo no hice lobby, Marta. Yo lo único que hice fue pedirle la colaboración a Jorge Camilo y a Luis Tarache. Y gran amigo, y él me dijo, listo, hagámoslo. Yo le propuse, sustenté la ley, que se encargó de promoverla. Nosotros llamábamos, fui al monseñor, fui al alcalde, y volvieron a ir al alcalde el año pasado y se logró. O sea, la verdad es que era irresultable. No podían echar para atrás una ley tan evidente, una participación histórica y revolucionaria tan importante como la de los Llanos de 1811. ¿No se ha logrado que el gobierno nacional tenga en cuenta a Canzanares, igual que como a Boyacá, en la participación de esta Justa Libertad? Lo que pasa es que nosotros no tenemos congreso. Nosotros, mientras los boyacentes tienen 20 o 30 parlamentarios, nosotros tenemos escasamente dos. Entonces, no somos fuerza política y el gobierno le interesa rendirle recursos a las regiones cuando vayan a su apoyo de voto nacional.